Hola Marcelo, ahora sí, ahora sí te escuchamos Marcelo. Coméntanos sobre los casos COVID que se están registrando, el boom de casos que está registrando Bermegos y obviamente la situación en salud que están atravesando muchos médicos. Bien, bien, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias allá en Tarija, saludarles, estamos en un día muy caluroso, estamos respirando a esta hora de la mañana, hoy se tenía que registrar, perdón, ya casi la tarde se tenía que registrar alrededor de 41 grados centígrados en Bermejo y prácticamente los casos siguen ascendiendo, diariamente se registran entre 20 a 30 casos positivos en el municipio de Bermejo. A esto se va sumando la situación de los médicos que el día de ayer estaban realizando algunas movilizaciones y protestas, esto porque no se les realizaba la cancelación de sueldos, por ende hemos querido realizar algunas consultas el día de ayer, lo hemos hecho, el día de ayer realizaban estas medidas de presión al frontis del gobierno municipal, pero hoy no hemos visto personal médico realizando esta manifestación o insistiendo prácticamente sus sueldos, pero sí también hemos podido evidenciar de que en el barrio de San Santiago se estaban realizando los rastrillajes por parte de estos médicos que están en primera línea y necesitan que se les cancelen los sueldos. La señora Sonia Venegas, que es directora de salud, nos ha manifestado el día lunes y martes nos ha mencionado de que el personal médico habría emitido su solicitud de cancelación el pasado jueves y ellos, los médicos pretendían cobrar el viernes, pero bueno, se requiere la agilidad, pero también se requiere comprensión en el ente municipal, bueno, es una situación de falta de liquidez económica, lo cual manifiesta el pago de sueldos a diferentes unidades o reparticiones. Pero hoy hemos evidenciado de que este grupo de rastrillajes está realizando estos controles y bueno, vamos a estar todavía al pendiente de otras medidas que se vayan a desarrollar. No sabemos exactamente si es que se les han cancelado en su totalidad porque desde el día de ayer tenían que realizar estos pagos de sueldos a estos funcionarios. Pero, escúchame Marcelo, ¿y se están haciendo los rastrillajes? Sí, 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 se están realizando los rastrillajes. Hoy en horas, reitero, a las 10 de la mañana o 11 hemos podido evidenciar que en el barrio San Santiago, que es un barrio con muchos vecinos, se estaban realizando los rastrillajes. Ahí hemos visto en la sede, hemos visto por la cancha también que estos estaban realizando este trabajo. Te reitero, te reitero la pregunta porque nos han dicho por mensaje que se habían dejado de hacer. Bueno, nosotros entendíamos que ya los pagos estaban normalizados. Es un tema en todo caso que preocupa a Marcelo. Preocupa el hecho de que en Bermejo siga siendo zona roja de COVID. No se preocupa que en Bermejo sigan creciendo los casos a un ritmo mayor que en el resto del departamento. Así es, continúan incrementando los casos. Por ejemplo, hoy se han registrado, bueno, ayer se han registrado 1,151 casos, pero estas pruebas no son directamente por pruebas PCR, son pruebas rápidas que se las hacen y son consideradas a criterio médico como positivos y están tomados en estadística. No cabe todavía en la cabeza, ¿cómo puede demorar? Perdón. Adelante. No, seguí nomás. Seguí, seguí, seguí. Dijas no cabe por la cabeza. No, solamente le quería indicar sobre el pago de los sueldos a los médicos que están en el trabajo de primera línea. Adelante. Eso, eso es increíble. O sea, yo te quiero decir, eso es increíble. O sea, increíble. Discutible. Vos puedes pensar que se falla en cualquier cosa, menos en los médicos y personal de salud que está atendiendo el COVID. O sea, increíble. O sea, vos puedes pensar que algún efecto visual estás tomando en este momento, Marcelo. Pero bueno, vos puedes pensar, Marcelo, que no sé, se falle para lo que sea. No le deseo mal a nadie. Pero es increíble que no se pague y se inclumpla con el personal de COVID. En este país que están discutiendo de 600 millones que se están prestando del Banco Mundial, 700 del FMI y 300 acá. Se ha contratado publicidad en Estados Unidos a 90 mil dólares. Creo que mil dólares el día y no sé cuánto. Bueno, increíble que no haya plata para pagar a los médicos. Eso es, eso es tremendo realmente, Marcelo. Bueno, ahí está. Vamos a seguir al tanto y de Bermejo, ciudad que queremos muchísimo y que realmente está con demasiados problemas de salud, de agua, de todo, querido Marcelo. Así es, don Rodrigo. Los inconvenientes siguen habiendo. Le decía una comparación de la cantidad de tiempo que pedían los médicos en solicitar su cancelación. La señora Sonia Venegas, quien es directora de salud, nos han mencionado el pasado lunes de que el jueves presentaron su solicitud de cancelación a los médicos y el viernes ya querían que se los pague. Era un poco difícil, indicaba ese apresuramiento que se quiere. Bueno, son ambas situaciones. Por un lado están los médicos que están en primera línea. Por otra parte están los funcionarios del ente municipal. Y bueno, esperemos de que llegue a una solución paulatinamente positiva en cuanto a los médicos, que ellos sí están ahí luchando en medio con los rastrillajes, con la implementación de medicación de cada uno de ellos, de los mismos vecinos. Y bueno, a esto se suma otro problema. Usted sabe que el coronavirus se lo combate también lavándose las manos, haciéndose diariamente. Y lamentablemente en Bermejo sigue escaseando el tema del líquido, elementos. Hay personas que se siguen bañando con su jarrito y baldecito porque solamente en Bermejo se les está dando por horas el agua potable a los domicilios y eso afecta bastante. Sí, es increíble la situación crítica en la cual estamos viviendo, especialmente en esta época de calor, que en los próximos días va a haber entre 41 y 42 grados centígrados. Muy caluroso, por cierto. Bueno, estaremos atentos de la situación en Bermejo, Marcelo. Agradezco muchísimo por la entrevista y estemos en contacto, vamos viendo qué pasa. Así es, muchísimas gracias, Rodrigo. Estaremos al pendiente en cualquier momento que nos puedan convocar desde la capital tarijeña. Ahí está. Muchísimas gracias a Marcelo Llanos desde la ciudad fronteriza de Bermejo. Tenemos más mensajitos, Rodrigo.